El Farolito de la Esquina No tenía dieciséis como decía Era un niño en edad de golosinas Me besaste entre la luna y mis dos primas Sonrojando hasta la ropa que tenía Labios tiernos que mataban mi vigilia Se robaban los juguetes de esos días Los encuentros de fútbol con mis amigos Los cambié por besos y unos cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta entre tus pechos de afrodita Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Fuimos tarde a mirar la luz del día Se nos iba el tiempo en tanta tontería Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre Tú inventabas otra forma de quererme Conjugaba con Neruda y sus palabras Un hechizo pa' que nunca te marcharas Y lo hiciste sin aviso esa mañana En que el mundo fue el corral de mi desgracia Y me juraste regresar algún verano Y al farolito juro me quedé pegado Nunca un hombre te extrañó de esa manera Nunca un niño te adoró de esa manera Ay niña linda Me dejaste en los bolsillos Triste aroma de besos y cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta entre tus pechos de afrodita Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran De llover Familia, espero que les haya gustado Le quiero dedicar este cover a toda la gente de Venezuela Que me sigue y que está pasando por una situación difícil Quiero que sepan que los llevo en mi corazón Y que los tengo muy, muy presentes Y que no olvidaré nunca ese concierto que tuvimos En el Boleita Center Que fue uno de los momentos más lindos de mi vida Si no se han suscrito a mi canal de YouTube Suscríbanse acá Y si ya están suscritos Denle click en la campanita Para que les llegue notificación Cada vez que yo subo video Nos vemos Los amo Y hasta la próxima vez